de la televisión venezolana y les cuento que el joven cantante Gabo Garden visitó las instalaciones de nuestra casa globovisión para contarnos cómo fue sus inicios en la música y a su vez se encuentra promocionando su tema natural a continuación más detalles hola hola amigos del espectáculo y yo me encuentro aquí con el invitado del día de hoy que me tiene bastante enamorado desde que llegó gabo garden bienvenido a noticias globovisión espectáculo que viene con tu tema natural vamos a hablar un poco de esto no vale gracias por la invitación y bueno natural es un tema que ha gustado mucho ahorita lo saqué aproximadamente hace tres semanas porque el mensaje que deja es para todas esas niñas que viven maquillándose vistiéndose ya no saben que a los hombres nos gusta más sin maquillaje en vez de un vestido con la camisa de uno mismo como le dice la canción más natural exactamente nos gusta que sean naturales ellas como son pues en misión natural me dijiste que quien la escribió estuviste también en la producción para escribir la canción porque si bien es cierto dijiste quiero que diga esto que fue esto que querías que dijera la canción bueno esa canción la escribió sabibali faltaba más de la mitad de la canción nos fuimos al estudio yo participé en la letra o sea hicimos el chanteo lo terminamos de hacer y no lo sea la canción de verdad nos gustó a los dos demasiado a mi mamá a mi papá cuando se la enseñe y bueno la sacamos hace nada cuando vemos a un cantante sabemos que detrás hay muchas personas un equipo entero guiando a un cantante a un artista quienes están detrás de ti quienes están apoyándote en todo esto bueno mira el ingeniero de sonido se llama matute que nos ha estado apoyando bastante mi mamá mi papá mi hermano las bailarinas el dj el fotógrafo no hay o sea es un grupo muy grande que uno necesita tener para hacer ya trabajar a nivel profesional yo quiero que para irnos de esta entrevista nos cante un poquito de este nuevo tema natural por favor bueno ahí sí sí pero si maquillaje te ves mejor tu boca sin labial me sabe mejor cuando te suelto el pelo te ves mejor y hasta con mi ropa te ves mejor pero si maquillaje te ves mejor bueno y con esto nos vamos al estudio chau chau gran talento joven venezolano gabo garden ahora nosotros seguimos actualizando sobre lo que está sucediendo entre rusia y ucrania las sanciones a este país por parte de la industria del arte y el entretenimiento siguen aumentando cada vez más ahora netflix se aparta del país euroasiático y un director de orquestas ruso renuncia a su cargo en moscú los detalles a continuación la plataforma de streaming estadounidense netflix suspendió sus servicios en rusia en protesta contra la invasión de ese país a ucrania el gigante de vídeos en línea había ya interrumpido más temprano sus adquisiciones en rusia así como sus producciones en programas originales el director musical de teatro bolshoi de moscú anunció su renuncia este domingo y dijo que se sentía presionado por los llamados a tomar una posición sobre la invasión de ucrania el ruso también dijo en un comunicado que ponía su cargo a la orden con efecto inmediato en rusia así como su puesto equivalente en la orquesta nacional de francia seguiremos muy pero muy atentos a todo lo que sucede entre este conflicto de rusia y también en ucrania con el arte y el espectáculo pero a propósito y hablando de eventos internacionales la casa de moda valenciaga se lució con su desfile en la semana de la moda en parís teniendo a la socialite kim kardashian como invitada especial además el evento hizo honor a ucrania tras su conflicto con rusia con un paisaje minimalista nevado y con copos cayendo sobre la pasarela circular las modelos de valenciaga posaron las propuestas de la firma para el próximo otoño invierno 2022-2023 un desfile que nos deja muchos colores oscuros siluetas anchas y gafas futuristas en los asientos de los invitados se colocaron franelas con la bandera de ucrania en apoyo al país y también pidieron apoyo económico para ayudar a sus ciudadanos el momento más icónico del evento fue cuando kim kardashian entró a la pasarela luciendo un traje completo de cintas amarillas con el nombre de la casa de moda además de la marca realizó las invitaciones de su desfile con iphones rotos donde la parte posterior del dispositivo se encuentra impreso todos los datos del evento cambiamos de tema y lo hacemos con el mundo cinematográfico con los independent spirit awards protagonizados por mujeres directores y directoras y mensajes de apoyo a ucrania así que a continuación más detalles la cinta dirigida por maggie gillan hall donde actúa olivia colman se llevó a casa los galardones mejor película mejor dirección y mejor guión otra de las ganadoras de la noche fue claro oscuro de la directora rebeca hall que obtuvo mejor actriz de reparto para ruth nega y mejor fotografía también destaca la película sola dirigida por janik a bravo que ganó mejor actriz para taylor page y mejor edición en estos premios también conocidos como los oscar indy triunfaron el artista sordomudo troy kotsur en la categoría mejor actor de reparto mientras que mejor actor principal fue para simon rex por red rocket por su parte mejor película internacional se lo ganó drive my car que obtuvo el mismo galardón en los globos de oro y se posiciona como una de las favoritas para los oscar algo que marcó la edición número 37 de los independent spirit awards fueron los mensajes de solidaridad de los artistas hacia ucrania javier bardem y kristen stewart aprovecharon el escenario para expresar su apoyo al país europeo otros asistentes a la gala vistieron los colores de la bandera ucraniana como una forma de manifestación amantes del espectáculo ya revisando el reloj acaba de marcar las 7 con 59 minutos de esta noche especial iniciando una nueva semana con éxito y con la buena energía que nos caracteriza a todos como venezolanos yo voy a irme hacia nuestro teléfono de espectáculos guión bajo gb para leer sus comentarios y saludarlos así que estamos en vivo para toda venezuela y el mundo es primera vez que hacemos esta dinámica y por eso me permito estar acá con todos ustedes y saludarlos a mis queridos amigos de moñitos design nuestra querida daddy alvarado elvis campos también sigue en sintonía también a elizabeth también javier 19 65 herbert que también está conectado con nosotros por primera vez en la historia de espectáculos guión bajo gb utilizando esta herramienta que nos acerca y que también permite que nos conectemos desde cualquier parte de venezuela y el mundo también un beso grande a julie y por supuesto ustedes van a tener la interacción que siempre están buscando con nosotros a través de nuestra cuenta oficial arroba espectáculos guión bajo gb y mi cuenta arroba ronald sano a deseo que todos pasen una muy feliz noche y nos vemos muy pronto en otra edición de noticias globo visión espectáculos chao chao